Hola Pues desde hace tiempo que la gente me estaba diciendo que yo haga videos en los que yo hable directamente lo único que como no me gusta mi voz pues lo he ido siempre retrasando y además tampoco me gusta estar en el centro de la atención pero bueno voy a intentarlo ahora a ver si me atrevo después a hacer los videos porque hay un tema que sí que me gustaría hablar y es un tema para gente que cree la reencarnación o la espiritualidad o la física cuántica y antes de atacar el tema les voy a exponer algo para comenzar unos tres meses antes de yo cumplir dos años, bien pequeñita sucedió algo que de hecho es mi primera memoria en esta vida y es que yo estaba sobre las piernas mi madre desnudada por la parte de abajo y mi madre estaba intentando ponerme un termómetro en mi trasero y yo tenía miedo y lloraba y gritaba ¡Viva España! ¡Viva España! Ahora, mi recuerdo de eso no es yo como niña sentada ahí sino que yo estaba volando yo veía todo desde arriba a unos 5 metros de distancia todo era una habitación oscura y había como una luz que iluminaba a mi madre y a la niña que estaba ahí llorando y yo lo veía desde ahí arriba yo no sentía nada pero veía el sufrimiento de la niña y yo le decía ¡Tranquila! ¡No te pasa nada! ¡Ya ha pasado todo el peligro! ¡Ahora estás en otra vida! ¡Aquí estás a salvo! Supuestamente yo tenía la misma edad que la niña que estaba ahí en las piernas de mi madre pero sin embargo como yo hablé como yo me expresé era realmente la sabiduría de alguien que es adulto que tiene mucha sabiduría no de una niña de ni dos años siquiera pero yo veía desde ahí arriba a la niña sufrir la madre que estaba enfadada en esos momentos porque la niña no se dejaba hacer claro, yo cuando hablé a la niña era telepáticamente yo no oía ninguna voz y recuerdo ese hecho no como si hubiera sucedido ayer sino como si hubiera sucedido la semana pasada o sea tampoco pero cuando crecí tuve digamos flash no sé cómo decirlo en español en castellano tuve momentos de recordar eso que me había sucedido y no le di un segundo pensamiento sencillamente era algo que había sucedido pero sin pensar más indudablemente después con el tiempo ya sí que empecé a pensar qué fue realmente eso sobre todo porque mi madre recuerda ese acontecimiento porque le hizo muchísimas gracias que una niña que ni siquiera tenía dos años hablase y dijese eso de dónde se le había ocurrido porque nosotros no teníamos televisión en aquella época estamos hablando de mediados de los 60 que había gente que tenía televisión y pues en mi casa en ese momento no había televisión a lo mejor uno o dos años más tarde sí pero no en ese momento entonces desde dónde yo había sacado esa idea de decir eso por eso a mi madre le hace mucha gracia y de vez en cuando lo recuerda y dice es que no sé cómo viniste con eso ahora yo ya de mayor sí que le doy una lógica mi lógica es que en otra vida yo había nacido en la España para mí pensar era una España en la que había sufrido es decir en la España de Franco o sea todavía era España de Franco en ese momento pero todos sabemos que bueno Franco tuvo una dictadura y que él pues se dedicó a no ser muy bueno para la gente que no opinaba como él o que no tenía su ideología y por lo tanto pues yo viví en ese momento en que o yo era un socialista no sé si hombre o mujer ahí no lo puedo decir pero indudablemente era un adulto era socialista que a lo mejor porque los socialistas no odian su país sencillamente esa manera de verlo diferente a los a las dictaduras entonces me torturaron para que yo dijera viva España o a lo mejor yo sí que era una nacionalista y que yo solamente estaba ahí luchando con el viva España y también y morí durante quién sabe pero sí que tengo claro entonces que viví durante la época de Franco hay que tener en cuenta que bajo el punto de vista bodhista tibetano nosotros nos reencarnamos dentro de dos meses después de nuestro fallecimiento por lo tanto eso significa bajo el punto ese punto de vista es que yo fallecí en mi vida anterior yo fallecí pues eso a mediados de los años 60 hay que tener porque hay que tener en cuenta que Franco murió en 1975 como digo no sé si yo era hombre o mujer o si yo era socialista o nacionalista o qué cosa pero mi sentimiento era que yo morí yo fallecí siendo después de haber sufrido tortura y fui posiblemente asesinada muchos años más tarde ya en mi treintena yo vivía en la India pero pasaba también mucho tiempo en Nepal desde que aquellos años en ir a enseñanzas budistas a telamas tibetanos a hacer retiros espirituales y estuve estudiando medicina tibetana en una ocasión en Nepal yo alquilaba una habitación dentro del tercículo digamos de la sopa de Bouda yo tuve en aquel entonces un buen karma en ese sentido y en aquella época era posible alquilar una habitación dentro del dentro de esa zona de esa zona donde está la estupa estamos hablando del budismo ahora hoy en día ya no es posible hacer eso ya son todo hoteles y quinsal pero bueno el caso es que yo iba a hacer un retiro espiritual con Chokin y Marien Poche y una semana antes pues yo no iba a estar sola éramos un grupo como que de 50 extranjeros y algunos tibetanos pero una semana antes con un amigo que había por allí un amigo canadiense Phillip él es un amigo él trabaja y vive hoy en día en Canadá haciendo diferentes tipos de curaciones y es muy bueno y en aquel entonces decidimos intercambiarnos haciendo Reiki uno al otro Reiki ya saben lo que es es un trabajo energético entonces un día yo le daba a él y el siguiente me daba a mí y después de cada sesión hablamos de lo que había sucedido el caso es que el último día a él le tocaba darme a mí Reiki y lo que sucedió fue que cuando él tenía sus manos en mi chacra del corazón en ese momento yo me marché yo me fui igual que ocurrió como cuando yo era niña yo ahí estaba volando pero en esta ocasión no era una habitación oscura sino que era en la montaña yo estaba en la montaña y abajo había una una cabaña y delante sentado de la cabaña había un nakpa un nakpa tibetano un nakpa tibetano es para el que no lo sepa es como un sadhu indio o decir son meditadores que que se dedican a meditar que no comen mucho y que se bañan menos por lo general tienen el cabello largo en redlocks en en como los los saraf como los rastafaris jamaicanos ¿no? es lo tienen en rastas ¿no? el caso es que yo miraba a ese era un hombre yo miraba a que sea nakpa y dije ¿esa soy yo? ¿un hombre? y me quise acercar a a observar pero en ese momento Philip cambió la posición de sus manos y yo volví a mi cuerpo el caso el caso es que después de la sesión hablamos del tema él habló con todo lo que había pasado y él había experimentado exactamente lo mismo que yo él tuvo una visión en la cual él estaba flotando allá arriba vio una cabaña vio una de posición con las manos aunque los dos somos espirituales budistas y sabemos que aunque tú en esta vida seas hombre o mujer eso no significa que en tu vida siguiente ni que en tu vida anterior haya sido lo mismo sino que cambiamos continuamente dependiendo de nuestras ocasiones ha nacido de alguna manera tanto a él como a mí como que nos sintió un poco ¿eh? no se extrañó de verlo aunque la teoría está ahí muy bien pero cuando lo ves es como que un poco extraño y por eso él decidió cambiar la posición de sus manos el caso es que para confirmar esa teoría después un tiempo o no sé si meses o o o al año siguiente yo fui a Lama Dawa 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 significa luna en tibetano Lama Dawa es un Lama que hace sus adivinaciones no usando cartas del tarot ni nada de eso sino que él utiliza un espejo tibetano que es metálico tenemos que entender que indudablemente en tibet antes no existía el espejo en sí entonces lo que utilizaban un espejo era una placa muy pulida metálica y ahí pues se podían reflejar para verse el rostro entonces él utilizaba esta luna digamos esta esa plaquita metálica y echaba granitos de arroz y ahí podía ver digamos la pregunta que él hubiera hecho el caso es que yo fui allí para preguntarle el motivo de por qué me había sucedido algo que me había sucedido y entonces hizo su adivinación y me dijo que es que yo en otra vida había sido un hombre nakpa tibetano con lo cual pues se confirmó lo que había pasado durante el reiki y para seguir confirmando eso bueno la ciencia fue un año más tarde o un par de años más tarde fui desde India a a Nepal en autobús y estando allí me acordé que necesitaba el visado para China entonces fui a Kenpotsul Srikyamsul Rinpoche para preguntarle por consejo y que hiciera una adivinación que sería mejor para mí si regresarme a India para pedir un visado en la embajada china o si irme con un grupo de turistas a Tibet desde allí yo tenía un amigo suizo que él lleva grupos desde Nepal hasta Tíbet entonces estando allí él hizo una adivinación se me quedó mirando me miró así fijamente y me miró como si me estuviera mirando la obra me miró alrededor y me dijo tú no vayas a Tíbet porque tu karma es de tal manera que si tú vas a Tíbet ahí se va a acabar todo no vas a regresar fue un choque para mí porque yo no realmente quería irme a Tíbet entonces unos un par de días más tarde yo estuve en Tengar Rinpoche el que conozca a Kenpotsul Shingyaktsu Rinpoche y a Tengar Rinpoche saben que los dos son muy altos lamas bueno Tengar Rinpoche ya falleció son muy altos lamas y que lo que ellos digan es tu responsabilidad si no sigue su consejo pero son muy certeros el caso que fui a Tengar Rinpoche a preguntarle algo diferente pero ya que estaba allí dije bueno pues le voy a preguntar le voy a decir qué cosa entonces le pregunté dije estoy pensando ir a Tíbet pero quizá hay obstáculos en mi camino qué tipo de de rituales puedo hacer para para quitar esos obstáculos entonces entonces me hizo la adivinación con la mala y me dijo puedes hacer tal puya tal otra este pero yo te recomiendo que no vayas a Tíbet porque tu calma es de tal manera que si vas a Tíbet no vas a regresar ahí vas a acabar se va a acabar tu vida bueno dos altos lamas diciendo eso está muy claro que no voy a ir a Tíbet con el tiempo a través de mis meditaciones con recesiones de hipnosis que tuve con mediums que hablaron conmigo me dijeron que en una de mis vidas sí que fui meditador un agua tibetano pero parece ser que cuando China invadió Tíbet estamos hablando de esa época cuando China invadió Tíbet y yo vi lo que ellos estaban haciendo con mis hermanos tibetanos que ya sabemos lo que sucedió pues yo perdí mi paciencia perdí mi amor incondicional hacia todos los seres vivos y maté muchos chinos y para ellos que utilicé magia negra utilizándolos para acabar con con esos chinos entonces mejor no me fui a Tíbet pero ahí entonces ya tengo otro concepto de otra vida probar la ayahuasca bueno pero que no sepa lo que es la ayahuasca es un brebaje hecho a base de un alieno de la aliena ayahuascaada y momento que yo entendí simplemente al entenderlo curiosamente es mucho más fácil y bueno y después de haber contado todo esto que muchos de ustedes ya se habrán aburrido y se habrán marchado ya no estarán aquí pero bueno para los que aún sigan ahí ustedes se habrán dado cuenta quizás que en todo esto hay algo que no cuadra quieres un techo? quieres un techo?